Señor Iglesias. Y Baltasar Garzón, a la sazón, el magistrado encargado del sumario Gürtel. Le voy a recordar lo que dijo usted en aquel momento, cito literal, a propósito del encuentro. Un atentado a la calidad democrática. Sigo citando literal. En un país civilizado esto sería motivo más que suficiente para que el ministro Bermejo presentara su dimisión. Es más, usted puso hasta un símil futbolístico, cito literal. Es como si en un partido pierdes porque te señalan tres penaltis injustos y después te enteras de que la noche anterior estuvieron de cena el entrenador del otro equipo y el árbitro. ¿Use usted algunos epítetos llamativos? Habló de un encuentro degradante de acto esceno y bochornoso y terminó señalando liquida cualquier apariencia de división de poderes y de imparcialidad de la justicia. Pues creo que tenía usted razón y el señor Bermejo dimitió. Ahora le pongo unas citas literales más recientes. A ver si nos podemos poner a Mois en anticorrupción. Es un tío serio. Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Esto lo decía Ignacio González al señor Zaplana en una grabación transcrita por la Guardia Civil. Y, sin embargo, se nombra a Mois, fiscal anticorrupción. A pesar de que el fiscal general del Estado tenía conocimiento de que era el candidato preferido por el señor Ignacio González, que hoy está en la cárcel. Y todos los ciudadanos españoles han visto que el señor Mois se ha dedicado a impedir su trabajo. Tranquilícense, señorías, a los fiscales anticorrupción y a tratar de evitar los registros que perjudicaban al señor González. Es enormemente grave cuando hoy sabemos, además, que el número dos de interior fue al que, al parecer, di un chivatazo al señor Mois. Señor Mariano Rajoy, no vamos a presentarle una moción de censura porque tengamos diferencias ideológicas, sino porque ustedes están parasitando las instituciones del Estado. Y ya sé que ustedes tienen atados los números con el PNV, con Ciudadanos y con el Partido Socialista, que ni está ni se le espera. Pero hace falta... Muchas gracias, señor.